Sube la mano y grita gol Fútbol, 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 siempre fútbol A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol Fútbol, 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 siempre fútbol A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol Sabes bien que aprendimos a ganar, que si estamos todos juntos nadie nos va a derrotar Sabes bien que cuando uno estaba mal, el equipo más unió y llegó a la final Sabes bien que aprendimos a ganar, que si estamos todos juntos nadie nos va a derrotar Sabes bien que cuando uno estaba mal, el equipo más unió y llegó a la final Fútbol, 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 siempre fútbol Fútbol, 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 siempre fútbol A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol Fútbol, 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 siempre fútbol Fútbol, 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 siempre fútbol A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol Tenemos un secreto que nos hace invencibles Estamos siempre juntos, somos un equipo, el mejor del mundo Compartimos la pasión, compartimos la esperanza Compartimos el triunfo y dejamos todo en cada jugada ¡Sí se puede! ¡Y dale! ¡Sí se puede! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Vámonos! ¡Sí se puede! ¡Y dale! ¡Sí se puede! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Vámonos! ¡Sí se puede! ¡Fútbol, fútbol, fútbol, siempre fútbol! ¡Fútbol, fútbol, fútbol, siempre fútbol! A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol Fútbol, 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 siempre fútbol Fútbol, 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 siempre fútbol A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol Tenemos un secreto que nos hace invencibles Estamos siempre juntos, somos un equipo, el mejor del mundo Compartimos la pasión, compartimos la esperanza Compartimos el triunfo y dejamos todo en cada jugada ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Todos juntos! ¡Vámonos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Todos juntos! ¡Vámonos! ¡Sí se puede! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Siempre fútbol! ¡Fútbol, fútbol, fútbol, siempre fútbol! A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol ¡Fútbol, fútbol, fútbol, siempre fútbol! A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol ¡Fútbol, fútbol, 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 siempre fútbol! ¡Fútbol, fútbol, fútbol, siempre fútbol! A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol ¡Fútbol, fútbol, fútbol, siempre fútbol! ¡Fútbol, fútbol, fútbol, siempre fútbol! A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol ¡Fútbol, fútbol, 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 siempre fútbol! ¡Fútbol, fútbol, fútbol, siempre fútbol! A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol Tenemos un secreto que nos hace invencibles, estamos siempre juntos, somos un equipo, el mejor del mundo Compartimos la pasión, compartimos la esperanza, compartimos el tribu y ganamos todo en cada jugada ¡Fútbol, fútbol, 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 siempre fútbol! A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol ¡Fútbol, fútbol, fútbol, siempre fútbol! ¡Fútbol, fútbol, fútbol, siempre fútbol! A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol Tenemos un secreto que nos hace invencibles, estamos siempre juntos, somos un equipo ¡Fútbol, fútbol, fútbol, fútbol!